Cuando hablamos de Xbox hablamos de una de las marcas con más relevancia en la industria del videojuego Y que poco a poco va creciendo cada vez más para ser prácticamente la número uno La marca con mayor relevancia en la industria del videojuego En el vídeo de hoy vamos a hablar de nuevos juegos que ya van a ser propiedad de Xbox Con todo lo que ello conlleva, con todos los ingresos, con todo el poder que le da esto a la compañía Así como también de nuevas asociaciones que lo que hacen es dar mayor valor a las propiedades intelectuales que tiene Xbox Y por supuesto también mayor exposición de las mismas, ¿vale? Así que en el vídeo de hoy tenemos que hablar de estas asociaciones, de estos nuevos videojuegos que están en camino Y por supuesto y como no, tenemos que hablar de una nueva adquisición que se ha producido en la industria del videojuego Una adquisición que estaba en la lista de Microsoft y que ya por desgracia nunca va a suceder porque ha aparecido un mejor postor Vamos a contarlo todo como os digo en el vídeo de hoy Me gustaría pediros por favor que le deis al like Like importante que es completamente gratis y ayuda un montonazo a los creadores de contenido Simplemente ese gesto, clicad en like que ayuda un montonazo Y también por supuesto os tengo que recordar que os suscribáis porque estamos sorteando Ni más ni menos que 5 accesos anticipados a Starfield Esa versión es Upgrade Premium de Starfield 5 unidades para los 5 beneficiados que para participar simplemente tendrán que estar suscritos al canal Así que para participar suscríbete ya y te podrás llevar ese acceso anticipado a Starfield Del que daremos los ganadores el día 15 de agosto Así que mucha información como la relevancia de Xbox cada vez va más con estos nuevos movimientos que os voy a comentar ahora Así que muy atentos, conectaros porque empezamos Y ahora señores os tengo que hablar del patrocinador del canal FutbolUFO El cual está patrocinando este vídeo Y es que en FutbolUFO podéis comprar las camisetas de fútbol que queráis lo más baratitas posible En este caso réplicas En este caso los amigos de FutbolUFO están de promoción Y ya os digo es que podéis comprar de todo Tenéis la nueva del Madrid, la nueva del Barcelona Podéis ponerle lo de Mbappé al Madrid si queréis Si se acaba por fin este eterno tic-tac de Mbappé que va más largo que lo de Activision Blizzard Pues bueno básicamente tenéis la camiseta del Madrid Que a pesar de que no soy madridista os puedo decir que es muy bonita Envíos internacionales 8% de descuento con el código EXTAS cuando hagáis el checkout Y como os digo por cada 60 euritos que gastéis tenéis una camiseta de regalo Y debéis escribir pues la talla y el enlace de la camiseta Lo mismo cuando estéis en la pantalla de pago Así que futbollufo.com muchas gracias por patrocinar este vídeo Tenéis toda la información en la descripción Y señores vamos a empezar hablando de una de las franquicias más importantes De la industria del videojuego En este caso de la franquicia Call of Duty Que en este caso nos ha presentado un detalle muy interesante O no nos lo ha presentado, se ha filtrado Pero bueno creo que vale la pena compartirlo y enseñaroslo Y en este caso es el art, el key art del videojuego Un key art en el que aparece un personaje que a muchos os llamará la atención Lo estáis viendo aquí, el Capitán Price Lo hemos conocido a través de estas latas de Monster Una nueva promoción de Monster Y a saber que habitualmente Call of Duty hace promociones Con estas marcas de refrescos y otras empresas más En este caso por ejemplo en Modern Warfare 2 Creo que había una de Burger King por ejemplo Pues bien aquí podéis ver al Capitán Price Y a Makarov lo que os puede dar cierta sensación De hacia donde va a ir la campaña Porque este Call of Duty 2023 A pesar de que estaba confirmado como un DLC En principio de Modern Warfare 2 Al final ha quedado como un juego stand alone Un videojuego completo El cual en primer lugar tiene detalles Que creo que son muy interesantes de comentar Como que por ejemplo por primera vez en la historia de las franquicias Todos los paquetes de armas, de operadores Y todas las compras que habréis hecho en la tienda De Modern Warfare 2 y de Warzone 2 Se van a transferir automáticamente y de forma gratuita A este Modern Warfare 3 ¿Esto qué significa? Pues que lógicamente no vais a perder ningún aspecto premium Ni el progreso de nivel de las armas Al pasar al siguiente juego Y de hecho Activision En una encuesta un poco bromista en Twitter Pues anunció esa encuesta De esa transferencia de contenido ¿Vale? Así que básicamente Todas estas cosas ¿Por qué podemos ver en Modern Warfare 3? Pues vamos a ver que todo el tema del contenido Las tiendas y demás Las armas Pues al transferibles del Modern Warfare 2 Van a ser bastante similares Por otro lado también El tema de la revelación de Modern Warfare 3 Probablemente la tengamos a partir de la temporada 5 Es decir, el videojuego oficialmente se va a comenzar a revelar el 9 de agosto El momento en el que Modern Warfare 2 y Warzone 2 llega esa temporada 5 Así que a partir del 9 de agosto Debéis estar pendientes Porque vamos a conocer la revelación oficial del videojuego Y ahora por supuesto también Pues hay que hablar de los mapas De las novedades Y es que en primer lugar sabemos que en este Modern Warfare 3 Va a haber muchísimos mapas clásicos Entre ellos os recordarán a muchos Terminal, High Rise, Quarry Mapas que incluso ya aparecen en el mapa de Almazarrá Así que no debería sorprenderos De hecho si Activision se está guardando estos mapas Es precisamente para fortalecer Para fortalecer la entrega de Modern Warfare 3 Y es por eso que la nostalgia va a estar muy presente En este Modern Warfare 3 Con mapas clásicos Tanto del multijugador de Modern Warfare 2 Como del de Modern Warfare 3 Por otro lado también hemos conocido Que va a haber un nuevo sistema de ventajas Los jugadores vais a poder elegir Cuatro elementos de equipo Como casco, chaleco, guantes y botas Cada uno pues lógicamente van a tener otorgado Una clase de beneficio Por ejemplo los jugadores pueden equiparse Los guantes de carroñero Para reponer munición Y a su vez también pues las botas Las botas de por ejemplo De Ninja En el cual pues por ejemplo Tendréis ese silencio mortal ¿Vale? Por ejemplo hay chaleco de artillero Que es el chaleco típico también Para acceso de medio Donde podréis tener dos armas principales Y también pues ya os digo Esta nueva mecánica de Gears De equipamiento pues va a ser muy similar A la de las Perks Las ventajas de toda la vida Y de hecho este sistema de Perks Va a reemplazar al sistema de Perks De tiempo Porque está basado en tiempo De Modern Warfare 2 ¿Vale? Por otro lado Otro tema que creo que es bastante interesante Es el del minimapa clásico Que vuelve Y en este caso Con estos puntos rojos Cada vez que un usuario Un jugador dispara Un arma sin silenciador El minimapa clásico Algo que lleva bastante Que lleva desaparecido Bastante tiempo Y que los fans de multijugador De Call of Duty Es algo que desean También además El tema de La cancelación de la recarga Lo que es La cancelación De la animación de recarga Algo que no está disponible En este último Call of Duty Si va a estar de vuelta Y va a volver ¿Vale? Así que Es muy interesante Porque ya sabéis Que en Modern Warfare 2 Cuando empieza la animación De la recarga Te la tienes que comer Y en este caso En Modern Warfare 3 No va a ocurrir Y por último Y no menos importante Que recordaros Que en Call of Duty Modern Warfare 3 Vuelve el modo Zombies En este caso Como va a volver Con un modo Outbreak 2.0 Outbreak es un modo De zombies Que se introdujo Por primera vez En Call of Duty Black Ops Cold War Y que es una combinación De un mapa de zombies Basado en rondas Con ciertas mecánicas De mundo abierto Y de supervivencia Como tal Es un modo Que no es del agrado De todos Pero muchos fans Sin duda Están felices De que Treyarch Pues puede probarse Nuevas fórmulas Y esta nueva fórmula Pues parece que va a estar Integrada Esta fórmula Outbreak En el juego De Sledgehammer En Call of Duty 2023 Como tal También Zombies regresará Indudablemente Con el nuevo Call of Duty De Treyarch Así que hay que estar Muy atentos Pero en principio Estos zombies De aperitivo Para los gran Modo de zombies Que nos permita Treyarch Creo que va a estar Interesante Esta Outbreak 2 Pero esto es un poco Lo que creo que tenéis Que saber Del primer Call of Duty De la historia Que va a ser propiedad De Microsoft Que va a ser propiedad De Xbox Así que están muy atentos Porque probablemente Vayamos conociendo novedades Sobre todo también Cuando se diluciden Las diferentes condiciones Del contrato Que había con Sony Sobre todo también De si varía en algo o no Al firmar el acuerdo De 10 años Con Microsoft Que lógicamente Puede haber variado Las condiciones Y quien sabe Lógicamente Tomadlo con muchas Dales Esto probablemente no ocurra Pero quien sabe Si tenemos este Call of Duty Model Warfare 3 Como primer Call of Duty Que entre en Game Pass Yo no lo espero Pero sorprenderse La industria del videojuego Siempre está permitido Y señores Pasamos ahora A hablar de una adquisición O una semi adquisición Que se ha producido En la industria Y que lógicamente También influye A las listas Y las ambiciones De Xbox Porque Xbox Tenía este estudio En su lista De posibles adquisiciones En este caso Os hablo del estudio polaco De Techland Encargado de sagas Como Dying Light O como incluso La conocida Call of Juarez En este caso Que ha ocurrido Pues bien Que Techland Va a cambiar un poco Su estructura de propiedad Porque han anunciado Una asociación Con Tencent Una asociación Que lógicamente Dará más recursos Y más dinero A Techland Para realizar sus juegos Con mayor velocidad Y mayor eficacia Y a su vez Pues lógicamente A pesar de la adquisición Techland va a mantener La propiedad de todas sus IPs Y va a continuar operando De forma independiente Aunque ¿En qué se traduce esto Para Tencent? Pues bien Básicamente Es una parte De los movimientos estratégicos De Tencent En la industria del videojuego Y en este caso Tencent Ha adquirido participaciones En Techland Con el objetivo De poco a poco Dicho por la propia Techland De acabar convirtiéndose En el accionista O si En el accionista En el propietario De la mayor parte De acciones Del estudio polaco De Techland Como tal Ya sabéis que Tencent Ha crecido muchísimo En la industria En los últimos tiempos Porque tienen Novarama Tienen Turtle Rock Tienen Jagger Tienen a Funcom Tienen a Stunlock Tienen a Fat Shark A Riot Games 40% de Epic Games Tienen también porcentajes En Ubisoft En Platinum Games Tienen el 84% De Supercell Y así puedo seguir Con Tencent Durante mucho tiempo Y básicamente Lo que podemos decir Es que este gigante chino Tiene una presencia Muy importante Muy significativa En la industria Del videojuego A nivel mundial Entonces Con este caso Con esta adquisición De la gran mayoría Acción areal De Techland Pues vemos que Tencent Continúa su expansión Y solidifica aún más Su posición Como uno de los actores Más importantes De la industria Del videojuego Y hay que recordar Que en términos de ingresos Actualmente Tencent Es la empresa Que más dinero Ingresa de forma anual Por parte de la industria Del videojuego Y muchos os preguntáis Oye Álvaro ¿Y esto Por qué no lo revisan Los reguladores? Pues lógicamente Os lo he intentado explicar Muchísimas veces En el canal Los reguladores No tienen por qué Revisar esto Puesto que los umbrales Encima adquiriendo Porcentajes Que no la totalidad Pues por los umbrales De facturación No es necesario Revisar estas transacciones Ya que no son Lo suficientemente grandes Ok entonces La cantidad No hace que Que compren muchos estudios No hace que te revisen Los reguladores Lo que te revisan Los reguladores Es el tamaño Y los cambios Que se puedan producir En los mercados Relevantes De esa transacción Y en este caso Que Tencent Compra Techland Honestamente De forma individual No va a cambiar Las tornas En la industria Del videojuego Ni a corto Ni a medio Ni a largo plazo Eso era un poco Un mensaje Que quería dejaros Para que lo entendáis Porque va a mucha gente Quejarse de que Se investigan a Microsoft Con Activision Y no investigan A Embracer Ni a Tencent No tienen que investigarlo Repito No es una cuestión De favoritismo Ni nada Es que simplemente No tienen que investigarlos Porque Tencent Con Techland No va a generar Una diferencia abismal En sus ingresos Microsoft con Activision Pues multiplica por Tiene un 50% De ingresos más Un 60% De ingresos más Va a tener Respecto a lo que tenía Antes en videojuegos Y es por eso Que lo revisan ¿Vale? Creo que ha quedado claro Espero que todos lo entendáis Porque me enerva A veces esto de Tencent Mala Hay que mirarla Tencent No compra estas cosas Si Tencent Compra esa Activision Estoy seguro Que la revisarían Y muy probablemente Incluso la echasen atrás ¿Vale? Pero en este caso Techland Por suerte o por desgracia No es Activision Y señores Ahora tenemos que hablar Del próximo mando Que se va a poner a la venta Por parte de Xbox Un mando que va a tener El nombre de Storm Cloud Vapor Un mando que además Se va a poner a la venta El día 8 de agosto Y aunque la fecha Puede tener O puede estar sujeta A cambio En teoría debería rondar eso En torno al 8 de agosto Se va a poner a la venta 69 dólares 69 euros Y se ha rumoreado Que este videojuego De Storm Cloud Vapor Este mando perdón De Storm Cloud Vapor Sería un mando De Forza Motorsport Aunque los propios filtradores En este caso Desde Dea Labs Bill Billcum No han podido confirmarlo Ellos utilizan el condicional Para decir que podría ser Un mando de Forza Motorsport Aunque honestamente Vuelvo a repetir Estas personas No están del todo seguras De que lo sea Por supuesto Parece que viene Un mando temático De Forza Motorsport Aparte de todo esto Pero esto de Storm Cloud Vapor Con todo el tema De Tiene nombre Pues Ilara Por ejemplo El que tengo yo aquí El Lunar Shift Cositas así Me parece que va a ser Un mando temático Sin más Sin estar enfocado O centrado Específicamente En un videojuego ¿Vale? Así que simplemente Estaremos atentos O comentaré este mando Cuando se revele Si es que se revela pronto Y el 8 de agosto En teoría sale Pero un mando más Con una skin normal Que podría ser de Forza Pero que no tiene Por qué serlo Porque el nombre En clave era Jemez Como Paco Jemez Pues era Jemez Y ya el nombre final Es Xbox Wilder Controller Store Cloud Vapor ¿Vale? Ya os digo No sabemos nada La información Os la traeremos pronto En caso de que se pueda Ampliar Y ahora señores Os quiero hablar De AntStream Arcade Lo que es una especie De colección Que trae más De 1400 juegos Retro a la plataforma Xbox A través de un servicio De transmisión en la nube Y que por el momento Este servicio AntStream Arcade Es exclusivo de Xbox La razón de que sea Exclusivo de Xbox La razón de que funcione Xbox y demás Entre otras cosas Se debe a Phil Spencer Ya que El director del estudio Encargado de toda Esta colección De 1400 juegos Mike Rouse En una entrevista Reciente en el medio Xbox en Pansion Pass Ha dicho que se puso En contacto con Phil Spencer Y que tuvieron una reunión Con él Y que a Phil Spencer Le encanta la preservación De los videojuegos Habla mucho de eso Pero cuando dice Que lo ves Y estás cara a cara Hablando de eso Es una persona Realmente apasionada Con lo retro Y con la preservación Del videojuego En este caso Phil Spencer Fue el que personalmente Según dice este director Dio el visto bueno Para que esta colección Funcionara en Xbox Por lo que pasaron Un año entero Instalando su tecnología Y optimizando Completamente el código Para que pudiese Ejecutarse en Xbox Dice textualmente Que sin el apoyo De Phil Spencer Y su equipo Es posible que esta colección De Antstream Arcade Jamás hubiese existido En este caso De hecho se habló De que por una nueva Interfaz del videojuego Se podría retrasar Y demás Pero que Lógicamente Lo lanzaron ahora en julio Porque el lanzamiento No sería tan exitoso Al perderse Entre tantos Grandes lanzamientos Triple A De el otoño A la navidad En este caso Como digo Han conseguido No retrasarlo Lanzarlo en julio Tenéis Antstream Arcade Disponible en Xbox Con 1400 juegos Retro disponibles Y como os digo En el que Una colección En la que Phil Spencer Ha jugado Un papel Absolutamente crucial Y que una vez más Demuestra como Desde Xbox Y desde sobre todo La cabeza Más importante en Xbox Se lucha por La preservación Del videojuego A diferencia De otras compañías De la industria Y ahora señores Tenemos que hablar De uno de los Grandes lanzamientos De este año Con permiso De Starfield Y que también Parece que Tiene cerrada Según los últimos rumores Una colaboración Con Xbox Con una de las Franquicias principales De Xbox Lo que como os he dicho En la introducción Pues lógicamente Mejora la exposición La publicidad Y el futuro De las franquicias Que son a día de hoy Propiedad de Xbox En este caso Relacionado con Doom Aunque de esto Vamos a hablar más adelante Porque en primer lugar Lógicamente Hay muchas novedades De Mortal Kombat Y la gran mayoría Han venido Gracias a la San Diego Comic Con Que se estaba celebrando Este fin de semana En el lugar Que os acabo de decir En San Diego Pues bien En este caso Hemos visto un nuevo trailer En el que hemos confirmado Ciertos nuevos personajes Como Quan Chi Hermak Y Takeda Y también Por supuesto Pues podemos ver también A Peacemaker A Omni-Man Y a Homelander De The Voice Estos cinco personajes Se han visto En un trailer Que en el que se muestra Pues el Kombat Pack Primero El primer DLC Con los nuevos personajes De Mortal Kombat Pero parece Que tendremos más Tenemos un segundo Kombat Pack Del que voy a hablar Más adelante Pero es que Mortal Kombat Está como digo Con la campaña de marketing A todo trapo Porque en el nuevo trailer También hemos confirmado A Limei A Tania A Baraka Como personajes jugables Y a Goro Y a Darius Como Cameo Fighters En este caso Hay que recordar Que el videojuego Se va a presentar El día 19 de septiembre Y que tendréis En las que estéis anticipados Si lógicamente Compráis Pues la clásica Edición Deluxe Pero en este trailer En el trailer De Ungadi Pues ya os digo Hemos visto a Limei Tania Hemos visto a Baraka Luchando entre sí En el que Se muestra un poco También el background De estos personajes De estas legendarias guerreras Y nos cuesta también Un poco como Milena Obtuvo la maldición Del Tarkat Además de Mostrarnos por supuesto Esos nuevos Y espectaculares Fatalities Y en este caso Hemos hablado De la información oficial Pero también Quiero hablaros De la información De los rumores Porque hoy hemos recibido Un rumor muy interesante Que nos habla De los planes Un poquitín más A largo plazo En este caso Podríamos decir A medio plazo De lo que sería El Combat Pack Número 2 De Mortal Kombat 1 Un Mortal Kombat 1 Que en el Combat Pack Número 2 Pues lógicamente Nos van a dar 5 cameos El cameo de Rain Un cameo de Dramin Un cameo de Bo Raichou Un cameo de Moloch Y un cameo de Suhao Los cameos habitualmente Ya sabéis que no es lo importante De un Combat Pack Lógicamente Sino más bien Los personajes jugables Y es que ¿Qué personajes jugables Podríamos tener En este Combat Pack 2? Pues bien Aquí viene lo gordo Aquí viene lo bueno Porque vamos a tener A Noob Saibot En primer lugar Los que no conocéis A Noob Saibot Pues lógicamente Es un personaje Que ya tiene Su recorrido Que ya tiene Su historia En la franquicia Mortal Kombat Y básicamente Pues lo hemos visto Sobre todo En algunos títulos Como por ejemplo En el Mortal Kombat Primero Que de hecho Creo que aparecía Como Sub-0 Si mal no recuerdo Señores Entramos ya A hablar de este Combat Pack 2 Que se podría haber filtrado Ya que este filtrador Lleva un track record Bastante interesante Con toda la información De Mortal Kombat 1 Y el Mortal Kombat 2 Bueno el Kombat Pack 2 Perdón No se queda lejos Del Kombat Pack 1 Que hemos hablado antes Con el pacificador Con el patriota Y con toda esta gente Porque en este caso Tenemos en primer lugar Dos personajes Bastante conocidos Y bastante aclamados De DC Por un lado a Deathstroke Que muchos lo conoceréis Pues de Teen Titans Un personaje al fin y al cabo Muy muy conocido En el universo DC Con mucho recorrido Y mucha historia Creo que su primera aparición Pues fue perfectamente En los años 80 Si mal no recuerdo Así que imaginaros Todo lo que tiene detrás Deathstroke Por si no lo conocéis Luego por otro lado Tenemos a Harley Quinn Que ya creo que No hay quien no conozca A Harley Quinn Creo que sobran las presentaciones Básicamente Harley Quinn Va a tener esta presencia En Mortal Kombat En este caso Con el Kombat Pack 2 Luego vamos a tener A Noob Saibot Que básicamente es Uno de los primeros Subceros que tuvimos El primer Subcero Por así decirlo En el Mortal Kombat Y Mortal Kombat 2 Aunque Mortal Kombat 2 Ya aparecía con el nombre De Noob Saibot Pero básicamente es eso Bihan Que ya ha sido presentado Como Noob Saibot O como Subcero ¿Qué más tenemos? Aparte de Noob Saibot Pues tenemos a Sarena ¿Quién es Sarena? Chicos Pues Sarena Para los que no lo conozcáis Uno de los personajes De Mortal Kombat X Y que básicamente Es una especie de demonio Que también apareció En el tema de los Mythologies Y aunque en el Mythologies Creo que no aparecía Como personaje jugable Y en este caso aquí Sí que va a aparecer Como personaje jugable Sarena ¿Vale? Así que creo que es Un personaje interesante Un personaje que muchos Recordaréis De la Game Boy y demás Así que muy interesante Vamos a ver a Sarena Y también vamos a ver A Kano Chicos Kano también va a tener Una presencia importante En este Kombat Pack 2 Como otro de los personajes Jugables Porque luego también Tenemos cameos Bastante interesantes Pero creo que Kano Baja Cuando es un personaje También bastante conocido De hecho hasta en las películas Aparece Kano No está de lanzamiento Pero parece que en el Kombat Pack 2 Por fin va a aparecer Pero vamos Kano ya os digo Es un personaje que ha aparecido Hasta en las películas Y que básicamente Es este maestro De las armas cortantes Que tiene la peculiaridad De ese falso ojo rojo Y es el líder Del clan del dragón negro ¿Ok? Y por último Y en el que yo me quería centrar Sobre todo Es un personaje Que lo psicológicamente No tiene mucha relación Con el lore Y con la franquicia Mortal Kombat Pero que ahora Por fin parece Que va a llegar Porque sí Se ha hablado En algunas ocasiones De que Doom Slayer Tuviese presencia En Mortal Kombat 11 Por ejemplo Creo que se llegó a rumorear Se llegó a especular En la comunidad Y nunca sucedió Pero ahora Parece que en este Mortal Kombat 2 Si es cierto Es estos rumores Del Kombat Pass 2 Podríamos tener Al famoso Doom Slayer A lo que es ya Uno de los personajes Más icónicos Y más importantes Del increíble abanico Y biblioteca De franquicias Que tiene Xbox Lo que sin duda Demuestra una vez más Pues el compromiso de Xbox De intentar dar a conocer Y de generar Esa un poco Esa publicidad Transmedia O trans-IP Es decir Que se transfieren Entre propiedades Intelectuales Y entre escenarios Porque bueno Doom Slayer Pues también ha estado Si mal no recuerdo En Fortnite Y en Fortnite Pues también hemos visto A Master Chief A Markur Fenix Y a otros personajes Importantes de Xbox Aquí sí que sin duda Creo que es un plan Bastante interesante Como digo Darle valor Darle presencia Darle exposición A tus propiedades Intelectuales Siempre es algo valioso Y es por eso Que este rumor Que ya os digo Aparte ya los personajes Bastante interesantes Que nos vienen Como Khan O como Deathstroke O como Harley Quinn O como el icónico Noobs Ibot Para los más veteranos Pues chicos Tener a Doom Slayer En Mortal Kombat Que conozco os diga Imaginaros Vamos Básicamente en Doom Ya tenemos esas Cosas similares A los Fatalities Pues imaginaros Los Fatalities Hechos por Doom Slayer En este caso Pueden generar Pues vídeos y clips Bastante interesantes Que seguramente Pues veremos En el futuro ¿Vale? Así que ya os digo Muy llamativo Lo que ha conseguido Xbox con Mortal Kombat En caso de ser ese cierto Muy llamativo Por supuesto Lo que va a obtener Xbox con Call of Duty Y muy llamativo Lo que viene en el futuro Porque chicos Lo que estamos esperando En este 2023 Con este Mortal Kombat Con Call of Duty Y sin olvidar Ni mucho menos A dos de los bastiones Forza Motorsports Y Starfield Pues chicos Que estamos más que servidos Y que Xbox va camino De convertirse En la referencia De la industria Y yo no puedo estar Más que feliz por ello Así que chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Dejad el like Importante No cuesta nada De verdad os lo digo Like Suscribiros Para ese sorteazo De Starfield Que os he explicado Al inicio del vídeo Enlace de Fútbol Ufo En la descripción Aprovechad porque creedme Con el 8% descuento De extras Más las promociones De las camisetas gratis Os podéis llegar Las camisetas De vuestros equipos favoritos A un precio único Así que suscribiros Like Enlaces en la descripción Nos vemos en la próxima Stay sexy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!